Hola mi gente, bella, preciosa, ¿cómo están? Espero que estén espectacularmente bien. Bienvenidos nuevamente a Con Sabor a Café y a nuestra serie Coffee and Crime. Hoy les voy a compartir el caso de Brittany Drexel. Ella fue vista por última vez en abril del 2009 en Myrtle Beach, Carolina del Sur, en Estados Unidos, un destino muy popular para las vacaciones de primavera de jóvenes de escuelas secundaria y universitarios. Su madre, Dawn Drexel, le había prohibido ir a esas vacaciones, pero Brittany fue de todos modos y justo el día antes de regresar a casa, desapareció. Gracias a Milagros Carmona por recomendarme este caso. Antes de comenzar, quiero invitar a todas las personas que aún no están suscritas al canal a que se suscriban. Es totalmente gratis. Solamente tienes que hacer clic aquí abajo donde dice subscribe y ya, eso es todo. Si te gusta este tipo de contenido, regálame dedito arriba, comenta, comparte. Toda esa interacción ayuda a que el canal siga creciendo y de antemano te doy las gracias. Y bueno, mi gente, ahora sí, ¿qué tal si comenzamos con el caso de hoy? Brittany Drexel nació el 7 de octubre de 1991 en Rochester, Nueva York. Su madre, Dawn, había quedado embarazada cuando era una adolescente de un joven de origen turco llamado John. La relación duró muy poco y él no estuvo muy presente en la vida de Brittany después que se mudó de Rochester a la Florida. Al poco tiempo de ellos terminan la relación, Dawn se casó con Chad Drexel y él adoptó a Brittany. El matrimonio formó su propia familia y luego que Chad terminó el servicio militar, se mudaron a un suburbio de Rochester llamado Chili. Brittany era una joven hermosa, simpática, siempre estaba alegre y aunque era de muy baja estatura, desde chica demostró excelentes habilidades para jugar el fútbol. Era muy rápida y terminó siendo la más destacada de su equipo del colegio. Ella quería estudiar enfermería o cosmetología. Desde hacía aproximadamente dos años estaba saliendo con un joven llamado John Grieco. En esos dos años de relación tuvieron sus altas y bajas, se dejaban, regresaban. Bueno, imagínense una relación, un noviazgo de adolescentes. En el 2008, sus padres Dawn y Chad se separaron. El divorcio le afectó mucho. Desde que su padre se fue, comenzaron los problemas en la casa. El comportamiento de Brittany cambió. Ella había sufrido depresión por un tiempo y la separación de sus padres la agravó. Estaba rebelde, bajó sus calificaciones y discutía mucho con su madre. Ella incluso en una ocasión tomó pastillas de dolor de su madre e intentó quitarse la vida. Se desconoce si fue por la separación de sus padres o porque ella y John habían terminado la relación por un tiempo, aunque luego regresaron. Ella recibió atención psicológica y tuvo mejoría. En abril del 2009, ya Brittany tenía 17 años. Ella estaba cursando su último año de escuela secundaria. Ya para esa temporada llegaron las ansiadas vacaciones de primavera, el famoso Spring Break, como se le conoce aquí en Estados Unidos. Brittany le preguntó a su madre, a Dawn, si la dejaba ir con un grupo de amigas adolescentes de su misma edad, entre 17 y 18 años, a pasar una semana en Myrtle Beach, Carolina del Sur. Obviamente, Dawn le dijo que no. Primero, no se sentía cómoda dejándola ir sin la supervisión de un adulto y no conocía a esas amigas. Además, tenía el temor que algo le fuera a pasar. Ella sabía muy bien las locuras que los adolescentes cometían durante esas vacaciones de primavera, ya que en algunos establecimientos le sirven alcohol, a pesar que la edad legal en Estados Unidos es de 21 años, pero durante las vacaciones, algunos clubs y discotecas dejan entrar a menores de edad porque es un buen negocio. Obviamente, no todos lo hacen, pero la gran mayoría sí aprovechan esas vacaciones de primavera. Ahora, los muchachos, los adolescentes se vuelven locos y los dueños de estos clubs, bares, discotecas solo piensan en el dinero. Como su madre no le dio permiso, Brittany se molestó mucho y tuvieron una fuerte discusión. Ella subió a su habitación y empacó un poco de ropa. Llamó a John y le pidió que la llevara a casa de una amiga. Ya en casa de su amiga, llamó a su madre y le preguntó de nuevo si podía ir a Myrtle Beach. Don se mantuvo firme y le dijo que no. Le dijo que tenía un presentimiento que algo malo le pudiera pasar. Al no lograr convencerla, Brittany entonces le preguntó a su madre si podía quedarse en la casa de su amiga por unos días, que también vivía en Rochester, no muy lejos de la casa de ella, para así poder disfrutar de los últimos días que le quedaban de vacaciones. Don en esa ocasión no pudo negarse. Ella le había negado un permiso de ir para Myrtle Beach, así que le dijo que sí, que estaba bien, que podía quedarse unos días en casa de la amiga. Pero le pidió que quería hablar con la madre de la amiga para asegurarse que sí, que estaba bien, que ya se podía quedar ahí. Brittany le pasó el teléfono a una persona y la persona del otro lado, supuestamente la madre de la amiga, habló con Don y le dijo que no había ningún problema, que Brittany se podía quedar en su casa por esos días que restaban de vacaciones. Antes de colgar la llamada, Brittany le dijo a su madre que quería quedarse ahí unos días para así calmarse y luego regresaría a la casa. Sin embargo, todo era mentira. Sus planes en realidad era irse a Myrtle Beach esa misma noche con sus amigos. Brittany le comunicó a John que unos amigos la habían invitado a Myrtle Beach por tres días. Ella incluso lo invitó para que fuera con ella, pero él no podía porque tenía que trabajar. Él le dijo que tal vez le haría bien pasar unos días en la playa con sus amigas. Ella estaba pasando por unos momentos difíciles, la separación o el divorcio de sus padres, estaba depresiva. De la manera que lo tomó es que ella quería salir unos días de su casa durante la semana de vacaciones y divertirse un poco. Además, también pensó que podría pasar en tres días. El 22 de abril, Brittany salió con un grupo de amigos de Rochester por la noche para llegar en la mañana siguiente a Carolina del Sur, ya que era un viaje de 13 horas. Cuando llegaron, se alojaron en un hotel frente a la playa llamado Bar Harbor Hotel, muy cerca de la avenida Ocean Boulevard, un área muy concurrida, llena de hoteles, discotecas y una vida nocturna muy activa. Durante el camino, Brittany y John se mantuvieron en comunicación todo el tiempo. Antes de ella irse, ella le prometió que se mantendría en comunicación con él. Ese primer día le escribió que le estaba pasando muy bien, disfrutando de la playa, las fiestas, etc. Y se estaba divirtiendo mucho con sus amigos. Sin embargo, ya para el segundo día, las cosas cambiaron. Ella le contó a John que se estaba comenzando a sentir un poco distante con sus amigos. Ellos estaban consumiendo muchas drogas y eso le hacía sentir incómoda. Según John, Brittany no consumía drogas, no estaba envuelta en nada de eso. Entonces, ella decidió hacer cosas solas para alejarse de ellos. Salía a comer y a pasear por la playa sola. Brittany incluso en una ocasión llamó a su madre, pero no le dijo exactamente dónde estaba. Dawn le preguntó cómo le estaba pasando en casa de su amiga, dónde estaba, qué estaba haciendo. Brittany le respondió que estaban en la playa. Luego de la playa, regresarían a la casa y van a ver películas toda la noche. Antes de despedirse, Brittany le dice a su madre, te quiero, ya mañana regreso a la casa. Y esa fue la última conversación que Dawn tuvo con su hija. La madre de Brittany no sospechó nada cuando le dijo que estaba en la playa porque pensó que estaba en Charlotte Beach, en Rochester, la cual queda a solo 20 minutos de su casa. Y justo ese día, la temperatura había subido y hacía calor. Así que tenía sentido que las chicas, las jóvenes, fueran a la playa porque era un día caluroso. Todo ese tiempo, Dawn está pensando que su hija está en la casa de su amiga, cerca de su casa, bajo la supervisión de sus padres, de los padres de la amiga. Esa misma tarde, Brittany se encontró con un amigo de Rochester llamado Peter Brasovich, de 20 años. Él también estaba de vacaciones con unos amigos y se estaba hospedando en el Blue Water Resort a un kilómetro y medio del hotel de Brittany. Acordaron reunirse esa noche ya que prácticamente ya estaba sola. Sus amigas y amigos con los que ella viajó a Carolina del Sur la habían dejado a un lado. Ella le contó a John que se había encontrado con Peter y se iban a reunir esa noche. Él conocía a Peter, no eran amigos, pero lo conocía. Él le pareció una buena idea para que si ella no estuviera sola, caminando por la playa sola, cenando sola. Era un área, como le dije, muy concurrida. No quiero decir que peligrosa, pero para una muchacha de 17 años, joven, bonita, estar caminando sola como que no era una muy buena idea. Esa noche, mientras estaba arreglando para salir, le pidió prestado a una de sus amigas unos pantalones cortos porque ya no tenía ropa limpia. Su amiga le dijo que sí. Ella salió de su hotel aproximadamente a las 8 de la noche. Mientras se dirigía al hotel de Peter, estaba conversando con John por mensajes de textos. Le dijo que no lo estaba pasando muy bien y estaba ansiosa de regresar a casa el día siguiente. Ya no quería pasar más tiempo con sus amigas. A los pocos minutos de haber llegado al hotel y estar reunida con Peter y sus amigos, recibió un mensaje de texto de una de sus amigas diciendo que quería usar el pantalón que le había prestado. Primero le dijo que sí y ahora le dice, eh, amiguita, devuelveme el pantalón que yo lo quiero usar esta noche. Eso la molestó mucho porque literalmente acababa de llegar. Brittany le dice a Peter, bueno, me tengo que ir, no me puedo quedar por más tiempo porque necesito devolverle este pantalón a mi amiga. Me voy a regresar para mi hotel caminando. Al salir del hotel, le envió un mensaje a John, le dijo que estaba muy enojada. Él le dice, cálmate, esa es tu última noche, mañana ya estarás de regreso. Ellos continuaron enviándose mensajes de textos, pero de un momento a otro, ella dejó de responderle. Ya eran alrededor de las 9 de la noche. Esto le pareció muy extraño a John. Pasaron 10, 20 minutos y ella no respondía. Ellos tenían la costumbre de hablar constantemente, ya sea por teléfono, por celular o por mensajes de textos. Cada 10 minutos se enviaban un mensaje de texto. Así que cuando pasaron 30 minutos y ella no contestaba la llamada, no respondía a los mensajes de textos, sabía que algo andaba mal. Continuó llamándola y enviando mensajes, pero nada. Al no recibir respuestas y desesperado, decidió llamar a Dawn, la madre de Britney, y decirle lo que estaba pasando. Él ya a ese punto no sabía qué hacer y tenía mucho miedo por ella. Cuando Dawn se enteró que Britney estaba en Carolina del Sur y no en casa de una amiga, al principio se puso furiosa. No podía creer que su hija lo hubiera engañado de esa manera. Le pareció un poco difícil creerlo porque ella incluso habló con la madre de la amiga. Bueno, ya a ese punto ella ni siquiera sabía con quién habló. Obviamente todo había sido mentira. Es posible que Britney puso a una de sus amigas para que se hiciera pasar por la madre de la amiga que se iba a quedar en la casa. Pero bueno, todo fue una gran mentira. Luego que Dawn se calmó y pudo asimilar lo que estaba ocurriendo, cuando que su hija de 17 años estaba desaparecida en otro estado a cientos de millas de su casa, se puso histérica. Comenzó a llamarla a su celular. Al principio sonaba, pero al poco tiempo las llamadas se iban directo al buzón de voz. Esa misma noche, cuando Dawn salió de trabajar, fue directo a la casa de Britney. Le contó a sus padres todo lo que sabía. Dawn de inmediato se comunicó con la policía de Rochester para que ellos contactaran a la policía de Carolina del Sur, pero le dijeron que tenía que hacer la denuncia en el lugar donde la joven desapareció. Esa madrugada, Dawn, sus padres, es decir, los abuelos de Britney y John, manejaron hacia Carolina del Sur a buscarla. Cuando llegaron, fueron directo al departamento de policía a reportarla como desaparecida. Como suele suceder en este tipo de casos, cuando un joven desaparece, lo primero que la policía dice es, se escapó, huyó de la casa. Pero Dawn le dijo que no, que eso era imposible. Britney estaba entusiasmada con ir a la universidad. Incluso ya había investigado sobre algunas de ellas. Jamás iría de esa manera voluntaria. La familia de inmediato comenzaron a repartir flyers con su información y a pegar su foto por toda el área. La policía emprendió una búsqueda alrededor del hotel donde ella se estaba quedando y donde fue vista por última vez. Registraron playas y hoteles de la zona. Los investigadores interrogaron a los amigos con los que ella había viajado, pero dijeron que no sabían nada de ella y no habían podido comunicarse con ella desde la noche anterior. También habían tratado de llamarla toda la noche. Revisaron la habitación donde ella se estaba quedando con sus amigas y encontraron todas sus pertenencias, excepto su cartera y su celular. Así que esa teoría que se había escapado no tenía sentido porque se hubiera llevado sus pertenencias. Las autoridades entonces comenzaron a recrear sus pasos. Mientras caminaba de su hotel a visitar a Peter, fue grabada por una cámara de seguridad caminando y enviando mensajes de textos a las 8 de la noche. Pudieron comprobar que era con John. Las últimas personas que vieron a Brittany antes de ella desaparecer fue Peter y sus amigos. Sin embargo, cuando fueron a interrogarlo al hotel, ellos habían ido de la ciudad esa madrugada, 5 horas después de la desaparición. Al llegar a Rochester, Peter de inmediato contrató a un abogado defensor. Esto le pareció muy sospechoso a las autoridades, pero aún así pudieron hablar con él a pesar de tener un abogado y cooperó con la investigación. Según Peter, Brittany se tuvo que ir de su hotel al poco tiempo de haber llegado porque tenía que devolverle los pantalones cortos a su amiga. Así que no se quedó por mucho tiempo. También le preguntaron por qué él y sus amigos se fueron de madrugada del hotel. Él respondió que uno de sus amigos tuvo que regresar a Rochester por insistencia de su madre porque él también le había mentido a la madre. Su madre no sabía que él estaba en Carolina del Sur y cuando se enteró, lo llamó y le dijo, te quiero aquí ahora. Y por eso tuvieron que salir de madrugada para llegar a Rochester lo más pronto posible. Y todo eso fue corroborado. Los investigadores revisaron las grabaciones de seguridad del resort donde estaba hospedando Peter y pudieron confirmar su historia. Las cámaras de seguridad mostraron a Brittany llegar y al poco tiempo saliendo. Alrededor de las 8 y 45 y se dirigió hacia el norte, es decir, hacia su hotel. Determinaron que no había pruebas que involucrara a Peter y a sus amigos con la desaparición. Al comprobar las cámaras de tráfico, determinaron que ella no llegó muy lejos. Desapareció en algún punto entre el Blue Water Resort y su hotel. No había más pistas sobre qué pudo haberle pasado. No apareció en ninguna otra grabación de una cámara de tráfico. Era como si se le hubiera tragado la tierra. Revisaron el registro de llamadas de su celular. A las 8 y 58 estaba enviando mensajes con John. Le dijo que iba a empacar su ropa y se iría a dormir. El registro mostró que luego se cortó toda la actividad. A las 9 y 27 de la noche, su celular hizo ping, es decir, las torres captaron una señal indicando que su teléfono se dirigía hacia el sur a gran velocidad, como si estuviera en un automóvil por la autopista 17 cerca de la frontera entre los condados de Georgetown y Charleston. A las 11 y 53, una torre recibió la última señal a unos 80 kilómetros de Myrtle Beach. Los investigadores de inmediato se dirigieron a esa zona. Era aislada y estaba en medio de la nada. Rescatistas, decenas de voluntarios e investigadores rastrearon la zona, la cual era muy peligrosa. Estaba llena de animales salvajes como serpientes, caimanes, insectos, pero no encontraron nada. A ese punto le advirtieron a Dawn que si Brittany estuvo en esa zona sola, la posibilidad de encontrarla con vida era cero. Una semana después, familiares y amigos que habían viajado a Carolina del Sur para asistir en la búsqueda regresaron a Rochester, pero Dawn se quedó, quería estar cerca y asegurarse que las autoridades continuaran la búsqueda. Los investigadores continuaron rastreando el área de las playas durante 11 días. No hubo ni un solo resultado. Su madre aún mantenía la esperanza que su hija estuviera viva. Pensó que era posible que había sido víctima de trata de persona, pero las autoridades no creyeron esa teoría porque no era común en esa área de Carolina del Sur. Pasaron los años y en el 2016, los investigadores obtuvieron información de un hombre llamado Taquan Brown, quien estaba cumpliendo una condena de 25 años por homicidio involuntario. Dijo que tenía información sobre el caso, algo que había ocurrido en abril del 2009. Este hombre, Taquan, dijo que fue a la casa de un amigo llamado Sean Taylor a llevar un dinero. En la casa también se encontraba su hijo Timothy Taylor y varios amigos de él. Aseguró que mientras estaba en la casa, vio a Timothy y a sus amigos abusar secamente de una chica muy parecida a Brittany. En un momento, esa chica, según él, era Brittany, trató de escapar pero fue recapturada. Timothy entonces la golpeó con una pistola y la llevó hacia otro lugar de la casa. Él escuchó dos disparos. Luego de asesinarla, tiraron su cuerpo en ese pantano y fue devorado por cocodrilos. Por mucho tiempo se creyó que eso fue lo que le ocurrió a Brittany y por eso su cuerpo nunca fue encontrado. Ahora, ese fue el testimonio de Taquan, un convicto que se había convertido en informante de la policía para que así les redujeran su sentencia. Posteriormente, los investigadores anunciaron que la investigación pasó de ser una desaparición a un homicidio. Sin embargo, los dos hombres que Taquan acusó, Sean Taylor y su hijo Timothy, tenían unas cuartadas sólidas, muy buenas, la noche que Brittany desapareció y ambos fueron desligados de la investigación. No obstante, debido a ese rumor, los detectives llegaron a un sospechoso que la noche en la que Brittany desapareció había sido detenido por conducir en exceso de velocidad. Un hombre llamado Raymond Douglas Moody, de 62 años. Este hombre tenía un largo historial de delitos por secuestro, violación y había pasado 21 años en prisión. El 4 de mayo del 2022, sí señores, este año. 13 años después de la desaparición de Brittany, el FBI arrestó a Raymond Moody de Georgetown y fue acusado de secuestro y asesinato de la joven. La policía no explicó, no dio muchos detalles, qué llevó o qué evidencia llevó a arrestar a este señor de apellido Moody. El 11 de mayo, finalmente, el cuerpo de Brittany fue encontrado en el condado de Georgetown. Analizaron los restos óseos y su dentadura para confirmar que se trataba de ella. Moody fue acusado de secuestro, violación y asesinato. Las autoridades creen que él interceptó a Brittany al salir del hotel de Peter y de alguna manera logró que se subiera a su carro. Luego la llevó a la zona pantanosa donde la violó, estranguló y al día siguiente enterró su cuerpo. El pasado 19 de octubre, Moody se declaró culpable de todos los cargos y fue sentenciado a cadena perpetua más 60 años adicionales. Gracias a Dios no se declaró inocente porque de ser así se hubiera llevado a cabo un juicio y los padres de Brittany hubieran tenido que pasar por todo eso. Cuando Moody fue detenido este año, Don dijo textualmente, voy a poner mis lentes para leerlo, Hoy es el inicio de un nuevo capítulo. Ahora la búsqueda de Brittany es una búsqueda de justicia. Viví la peor pesadilla que puede vivir una madre y sigo de duelo por mi adorada hija Brittany. Nunca pensé que llegaríamos hasta acá. Ahora estamos aquí y puedo recobrar a Brittany y dejarla descansar. Ella tenía toda una vida por delante, pero un monstruo se la quitó. Me alegro que estés tras las rejas de manera que no puedas dañar al hijo de nadie más. Un caso sumamente lamentable y esta muerte pudo haber sido prevenida si esta joven hubiera desobedecido a su madre. Es que señores, a esa edad los jóvenes, los adolescentes se quieren comer el mundo, se creen que saben más que uno, más que los padres. Ay Dios mío, en verdad que muy, muy triste. Bueno mi gente, esa es toda la información que tengo para compartir con ustedes el día de hoy. Recuerda suscribirte al canal, regalarme dedito arriba, comentar. Muchas gracias por verme, nos vemos el próximo domingo. Bye bye. Bye bye. No. Bye bye. No. 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 Gracias.